...descubierto tomando licor en la puerta de su casa. Esto ocurrió en San Juan de Miraflores. Esto y más ha encontrado Yulisa Rivera en su recorrido. Adelante. ¿Qué tal Pamela, Mabel? Estamos haciendo un recorrido por diferentes distritos de nuestra capital. Estamos ahora en Surco. Vamos a llegar también a San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lince, para ver si las personas están acatando el toque de queda a esta hora de la madrugada. Pues días anteriores habíamos comprobado que muchas personas caminaban por las calles sin tener este salvoconducto que les permitía transitar con normalidad a esa hora de la mañana. Y estamos haciendo este recorrido y estamos observando que al parecer las personas ya habrían entendido que deben permanecer en sus viviendas. En realidad hemos encontrado a pocas personas. Y las que hemos encontrado tenían permiso para circular en las calles. Hemos pasado por varios controles donde la policía y los militares le pedían su documentación. Pero estas personas tenían estos salvoconductos, el permiso de trabajo, su DNI, todos los documentos que se le pide para poder transitar por estas calles. Y también tenemos que mencionar que la mayoría de estas personas eran trabajadores de limpieza pública. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia el distrito de San Juan de Miraflores. Y lamentablemente hemos encontrado a un grupo de jóvenes bebiendo licor. Compañeras, estos jóvenes que acaban de ingresar a esta vivienda estaban bebiendo licor en la puerta de este inmueble. A ver, nuestras cámaras ingresaron, se escondieron y metieron las botellas. Estaban tres jóvenes exactamente en este lugar rompiendo el toque de queda. En esta zona no hay movimiento policial ni militar. Y aprovechando esta situación es que estos sujetos se ponen a tomar en la puerta de la casa, siendo las 3 y 10 de la mañana. Están ahí, como ustedes ven, desde las rejas, vigilándonos. Que nosotros nos vayamos para que nuevamente puedan salir. Aquí está, nuevamente salió este hombre, se va al segundo piso, nos está lanzando insultos desde el segundo piso. Escuchen, escucho. Bien, este es el otro lado de la moneda. Hemos encontrado a estos jóvenes que nos han insultado, se escondieron en sus viviendas, luego de ver nuestras cámaras, pero también hemos visto otro tipo de situación. Y hemos encontrado a varias personas, en realidad trabajadores también de limpieza pública y personas que trabajan en el mercado desde las 5 de la mañana. Y ellos tienen que estar ahí en su trabajo desde muy temprano. Estas personas, Pamela, Mabel, se despiertan a las 2 de la mañana y tienen que llegar por sus propios medios a su centro de trabajo. No tienen movilidad. Entonces, ¿cómo hacen? Caminan largas horas para llegar, por lo menos, hasta una avenida y así pedir que algún vehículo que pase por esa zona los lleve hasta un punto cercano a su trabajo. Así es que hemos encontrado a Don Juan y a Doña Lucía. Don Juan trabaja en un mercado en San Juan del Lurigancho vendiendo pescado. Me voy temprano para hacer cola. ¿Cómo se moviliza? A esta hora no hay movilidad. Me voy a pie. ¿A pie se va? ¿Cuánto tiempo se demora en caminar? Una hora casi. ¿Y usted tiene su permiso? Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo hiciste su permiso? No hay todavía movilidad, pero el señor tiene su permiso. Este es su carnet, me imagino el lugar donde trabaja. Sí, carnet de sanidad. Carnet de sanidad. Ahí está. Hay circunstancia de trabajo. Me vi que levantaba el brazo y se dirige a su trabajo. Sí, señorita. ¿Ya desde las 3 y media ya tienes que ir? Y 2 de la mañana yo me levanto. ¿Y cómo hace para llegar todos los días? Así. Vengo de la esperanza caminando. ¿Cuánto tiempo se demora en caminar? Ahorita me demora una hora, desde el paradero 10. ¿Y a dónde tiene que ir a trabajar? Hasta Puerta Centro, porque ahí están las bases. Bueno, compañeras, esta es la información que hemos tenido durante la madrugada. Hemos encontrado, como mencioné, a los militares, a los policías. Hemos visto también cómo estas pocas personas que transitan por las calles dan alimentos a los militares, agua. Por lo menos se preocupan por estas personas que de alguna u otra manera están trabajando las 24 horas del día por nosotros para luchar por este virus que es el COVID-19. Con esta información, Pamela Amabel, regresamos a Estudios.